hola cómo están gente todo bien todo correcto en el vídeo de hoy vamos a jugar un juego que vi en tiktok y el juego se llama vice online bueno tenemos para agregar amigos arriba no sale pero hay un gangues dice tarifas diarias en español sería bueno esto serían las tarifas diarias y no sé que más el juego está en portugués no puedo ponerlo en español vamos a darle a comprar así pudo comprar autores pudo comprar más autos miren este fue chero gustó bastante este auto bugatti un bugatti vamos a ver si puedo comprar este bugatti sale oro no voy a comprarme su hogar me necesito sacar todo el oro que nos sacó españa bolo y nada vamos a farmear plata vamos a ver si podemos comprar la cuadro 4 bueno gente estamos en el juego como estar viendo algo gráficos 4k yo les puse esos gráficos bastante bien hay un player no tenemos puño también no pasa nada en el inicio del juego me decía que hay que llamar al auto acá me parecen se pueden hacer carreras también no lo puse a ver si no gana si no lo puse a ver si no es un grano y esto va a promito el plátano lo compré me voy a comprar ahora me dejas conducirlo un minuto Ah, te da plata, mira si enciende, te da plata. Bueno, farmeamos plata, gente. Y saltar esta rampita. De acá hay algo. ¿Qué será eso? Ah, gente. También somos tontos. ¿Viste esto de acá? Entrega la pieza. ¿Qué dice? A ver. Entrega la pieza. Clientes. Ah, ok, tengo que tener un autobrug. Bueno, que nada. En breve traer autobrug. Ahí está, Hunter. Tengo que cerrar el autobrug. Tengo que cerrar el autobrug. Bueno, ahí es un tron bastante platito. Vamos a tener acá abajo. Bien, bien. Finalizar. A ver, en este juego hay que entender portugués, la verdad. Sí o sí. Ahí está, mira. Según... Voy a dejar el autobrug por acá. Estacionarlo bien, por las dudas. Voy a ver si me van a robar, que no creo. Lo dejamos acá. A ver. Perfecto, gente. Tenemos taxi. Somos taxistas ahora. No, gente. A ver. Eso, a ver si va. Eso, a ver si. A ver si. Bueno, ahora su base. Y nos vamos. Vamos a ver si se vuelve a la casa. Ya vamos. Vamos a ver si se vuelve a la casa. Ah, mi no sé si bien. No, no, vamos a ver si se vuelve. No, vamos a ver si se vuelve a la casa. Aquí vamos a ver si se vuelve a la casa. y listo porque más el 56 no da bastante plata eso no da bastante plata voy a comprar mi primer auto en este juego vice online vamos a ver tengo 81.000 ya eso le pasé y sale el 65.000 para comprar listo al puedo ajustar mira le voy a poner la pintura buena de la guanita no lo voy a poner rueditas uno también las buenas y estas rueditas bueno 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 puedo hacer bastante cosa voy a ponerla tranqui tampoco voy a pasar estos los rueditas a no llego y le voy a poner el bueno para que lo diga así pero voy a poner el bueno a ver más más alto yo creo si, si, si ese, ese, ese un buradito vamos allá y de pintura un negrito porque no claro llego boludo bueno ya está vamos a probar el auto ahí llego, ahí llego, ahí llego ah mira lo puedo comprar lo puedo comprar armitas también tengo esto creo compro municiones ok me compré municiones el hacha bueno no tengo municiones de arma eh voy a a ver esto perifaciarios perfecto voy a cómo es esto cambiarle el color al auto es que se puede a ver eeeh color negrito color negrito si queda bien ahi estaba jugando mira camionzote literalmente camionzote a ver hay gente se vino se vino esto eeeh ahí está ok vamos a llevar el autito por acá arriba y acá tenemos el autito se llama tradex el tradex ok en unos minutos viene ahi estaba jugando mira autazo la verdad vamos a usar a la gente vamos a asustar a la gente a ver que dice camionzote boludo mi primera chamah gente ay ay ahora la repartición de pix examena voy a probar ese está mejorado al máximo está mejorado al máximo el laxo ojalá el bocinón que tiene tiene un bocinón eh bueno 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 no puedo salir de acá verdad ay 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 ok dios mío boludo tremendo camión tremendo camionzote esto de acá una carrerita a ver voy a jugar una carrera voy a jugar en el camión ahí está la carrera terminará en cinco minutos ¿qué? no he hecho nada gente no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada tiene ah te da plata por hacer de rapes épico no 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 vamos a grabar esto parece que tengo que seguir en la zona esta parece que tengo que seguir la zona nada ya está me voy a despedir con esta autito la verdad que bastante bueno mira buen autito la verdad buen autito mi primer autito épico no he hecho nada no he hecho nada así si CON si percentages Gracias.